Bien lavadita, Emiliano. ¿Nas van a pagar dinero? A ti también te van a pagar dinero a mi. ¿A tu mamá para que te compre cosas? Este cepillo es para las llantas, Emiliano. Solo para las llantas, para el carro no. Dale a la llanta. Muy bien. Perfecto. ¿Para este? No, se raya. ¿Para este? Tampoco. ¿Para la escalera? Sí. Papá, ¿puedo usar el cepillo? No. Préstaselo a tu primo y tú agarra el trapito, Emiliano, porque él va a limpiar la caja. ¿Sale? Gracias. ¿Ese grande vas a usar, Emiliano? ¿No es demasiado grande? ¿No? ¿Y qué vas a limpiar con ese? ¿Puedo agarrar esto? Sí. ¿Para la llanta solamente, hija? ¿Para los árboles? No, ¿cómo que es que un árbol? ¡Ay, se mojó este! ¿Qué tiene, qué tiene? Se mojó este. ¿Qué importa, porque ese? ¡Ese! El barco hace un árbol. ¡Ese me va a limpiar!